para poder hacer nuestra tarjeta en forma de un corazón vamos a utilizar varios pedacitos de retángulos de una cartulina del color de tu preferencia yo tengo este que lo voy a utilizar como base inicial mide 30 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho en total para poder hacer la tarjeta yo estuve utilizando siete retángulos de diferentes tamaños una vez que tú ya tengas tu retángulo este paso lo vas a repetir con cada uno de ellos lo vamos a doblar previamente por la mitad y estaremos marcando la silueta de un corazón de la parte donde se abre nuestra tarjeta o nuestra cartulina de este lado que te estoy mostrando en la pantalla de aquí vamos a comenzar a marcar la silueta del corazón es importante que hagas muy bien este paso ya que si no lo haces de la manera que te estoy mostrando no te va a quedar la tarjeta si te fijas en la parte donde se va juntando como que los dos pompones del corazón por decirlo así le deje un piquito y después vamos a dejar un pequeño espacio para que la tarjeta se pueda abrir y vamos a seguir completando la figura como punto de recomendación una vez que tú ya tengas la mitad de la silueta del corazón dobla tu hojita para que el otro lado te salga del mismo tamaño y así ya recortas esta parte una vez teniendo hecho esto antes debes doblar lo que viene siendo toda la hoja vamos a recortar un pequeño triángulo en la parte o en la esquinita que está aquí que va a ser la parte del centro y al momento de que tú puedas abrir tu hoja se debe de ver de esta forma este mismo paso lo vamos a repetir con todos los retángulos que tengamos a la mano o con los que vamos a estar trabajando para la tarjeta como lo mencioné como base inicial yo trabajé con un retángulo de 15 por 30 por lo tanto solamente voy a utilizar siete retángulos de diferentes tamaños a cada retángulo yo le voy ir disminuyendo lo que viene siendo un centímetro menos de lo ancho y más o menos como 3 a 5 centímetros de lo largo un punto importante que tienes que considerar al momento de recortar la silueta del corazón es que no quede demasiado larga ya que la idea es que quede el corazón más ancho o más grande en la parte de abajo y el más pequeño hasta la parte de arriba bueno con este mismo procedimiento nos vamos a ir recortando los demás corazones como siempre lo he dicho preferible a que te quede más grande para que lo puedas recortar a que te quede más pequeño y ya no tenga arreglo ya que vas a desperdiciar más material una vez que tengamos todos los corazones previamente recortados vamos a comenzar a pegar del más grande al más pequeño para esto vamos a colocar solamente un poco de pegamento en las puntas que te estoy marcando en la pantalla con este mismo paso nos vamos a ir pegando todos los corazones hasta terminar de pegarlos todos y que el más pequeño quede hasta la parte de enfrente para decorar la parte de adentro de la tarjeta yo estuve utilizando marcadores delineadores y plumas también utilicé unos recortes de un papel decorado o papel de regalo en algunos espacios o en algunas pestañas yo le estuve haciendo unos dibujos muy sencillos pero recuerda que esto solamente es una idea para que tú hagas de ello lo posible en caso de que tú le quieras dar ese toque especial a la tarjeta también puedes utilizar fotografías de tu persona favorita una vez que tú ya tengas pegadas todas tus piezas la tarjeta se debe de ver de esta manera y enseguida te muestro cómo quedó ya una vez decorada para la parte de afuera yo le hice un pequeño delineado utilicé un delineador en color rojo también puedes utilizar pintura o un marcador para la primera parte de la tarjeta yo le coloqué una frase y le dibujé algunos pequeños dibujos muy sencillos no te fijes mucho en la letra ya que no soy buena escribiendo pero igual es una bonita idea que puedes hacer que es fácil rápida y económica si el vídeo te gustó apóyame dejando un like te invito a que pases por el canal te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial te recuerdo que en el canal tenemos más tarjetas referentes al 14 de febrero por si gustas pasar a verlas yo soy Mitzi y te veo en el próximo tutorial bye 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 vais a ser Gracias por ver el video.